El Junior Rafael Miranda, bueno pues prácticamente ya subiéndote al autobús, vas a Michoacán y ya tienes una pelea. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Hola, primero que nada, muy buenas tardes. La verdad me siento muy muy contento, me siento motivado. Después de dos años de no pelear, hoy regreso y muy contento y la verdad muy motivado. ¿Cómo te has preparado para este regreso? ¿Cuánto tiempo? Bien, la verdad en todos esos dos años no he dejado de entrenar, he sido constante en el gimnasio. Desgraciadamente por cosas de la escuela, pequeños problemitas que hubieron ahí, tuve que pausar un poquito mi carrera, pero ya estoy de regreso y me siento muy muy fuerte mentalmente y psicológicamente y físicamente. ¿Cómo va tu récord después de esta pausa? ¿Cómo quedó? ¿Cómo regresas? Voy, fíjense que es la tercera pelea, voy por la tercera pelea y primero Dios yo creo que me va a traer esta victoria. Esta victoria, voy fuerte. ¿En qué peso vas ahora? En superpluma. O sea, una división muy competida en México, ¿no? Sí, claro, claro. Pero yo sé que, como dicen, para aspirar a ser alguien grande hay que pelear con los mejores y nunca subestima a mis rivales. Yo sé que ahí también se está preparando fuerte, de hecho lo conozco. Pero yo estoy muy bien preparado, física y psicológicamente. ¿Quién te va a llevar aquí a Michoacán? Lorenzo López, él es mi entrenador y todo el equipo Tim López, pues mis amigos y mi familia, pues van parte de ahí, echarme porras también. Oye, ¿qué esperas, dueño? Que entro, ya no habrá pausas, vas a continuar ya en ascenso, ¿cómo ves? Eh, la verdad, yo de aquí para adelante ya no paro. Primero Dios, es algo que me comprometí yo mismo conmigo, que le iba a echar ganas, que iba a salir adelante y no pienso parar porque yo tengo mucha hambre de triunfo, de todo, por salir adelante y pues es algo que me gusta, me apasiona y de aquí para adelante, primero Dios. Un reto personal, un reto propio. ¿Y de estudios qué estás estudiando? Bien, ¿qué cree que me di de baja temporal ahorita, precisamente por el boxeo? Estaba estudiando ciencias del deporte, incluso les mando un fuerte saludo a todos mis amigos de la UAY, aquí en Marina Nacional. Sé que muchos de ellos me están apoyando, estaba estudiando ciencias del deporte y ahorita pues ya voy a retomar mi carrera y pronto ya estaremos regresando igual a estudiar. ¿Algo que quieras agregar? Pues primero que nada, muchas gracias Héctor por darme la oportunidad de entrevistarme, tú has sido una persona que me entrevistaste desde que yo empecé y esto es un factor ya que tú has entrevistado a los mejores del mundo y pues también agradecer a mi profe Lorenzo López, a toda la gente que ha estado conmigo, a mi profe Horacio Sandoval, de Jim Sandoval, a mi profesora que también fue una amiga y muy buena parte de mi equipo y de mi crecimiento, Lina Sandoval y sobre todo a mi familia que siempre me está apoyando, a mis amigos, a mi amigo Daniel Sánchez, que es un amigo que la verdad me ha apoyado mucho, nos hemos acompañado en estos momentos que son difíciles para uno que tiene que salir adelante y necesitaba uno el apoyo, pero en especial a toda la gente que me apoya de mi Coajimalpa y Whisky Lucan. Pues ahí estamos y este siempre va a ser un puro abierto para ti. Gracias por tus palabras para Boxeo en Locado. Gracias Héctor, saludos. Éxito.